Música Me llamo Patricia Sánchez Saucedo, soy bióloga y trabajo para Petróleos Mexicanos. Estamos tratando de proteger una zona de manglares que está aguas abajo de un río, que es en Grijalva y el Uzumacinta, en Tabasco. Pero para que esto se proteja tenemos que trabajar montaña arriba, donde nace el río. Entonces tenemos un proyecto de conservación, de educación ambiental y de investigación en la zona de la Alacandona. La reserva de la Alacandona se encuentra en Chiapas, es una de nuestras últimas selvas en México y es de las más importantes. Cuidando esto estamos garantizando que aguas abajo, en el Grijalva y el Uzumacinta, en Tabasco, donde se forman los pantanos de Centla, estos pantanos sobrevivan. Música Es una instalación padrísima, son cinco palafitos, o sea, son cabañas sobre tubería. Vas a estar tres metros arriba de la superficie del agua, caminando encima del pantano sin mojarte los pies. Estos están unidos por puentes, algunos son colgantes para hacerlo más emocionante y divertido. Tenemos un sendero de interpretación que mide como 800 metros, donde vas a caminar entre los manglares, entre el pequeño relicto de selvita. Vas a ver todas las aves, es una reserva de la biosfera que es sumamente importante por su cantidad de aves migratorias que recibe cada año. Los stands que hay sobre biomecánica, lo que hay de robótica, a mí me ha dejado con la boca abierta. Música Música